Parobamba, Pomabamba, rico en costumbres y tradiciones Aquí están los máximos representantes Sentimiento del Chimaichi, canta Martín Castillo Herrera Esos dos ojos son dos luceros Que representan como una paloma Eres muy bella, incomparable Con tu imagen cautivadora Como quisiera ser una joya Un joyarcito de oro y plata Me llevarías junto a tu pecho Con tus besitos y tus abrazos Para todos los hermanos Castillo Herrera Apolonio, Fernando, Rubén, Martín Castillo Orgullo de la familia Por mi provincia soy de Pomabamba Por mi distrito soy de Parobamba Por mi distrito soy de Parobamba Asuata, Cievicamo y Parobamba Soy cervecero, soy cantinero, tú eres culpable de todo Estoy llorando, estoy llorando Estoy llorando, estoy sufriendo, por eso paro en las cantinas Soy cervecero, soy cantinero, tú eres culpable de todo Estoy llorando, estoy sufriendo, por eso paro en las cantinas Y así llegamos a todo el callejón de Conchucos San Marcos, Guarichavín, y llegamos a Piscobamba Parobamba, Parobamba, y todo un popabamba Eso Mueve la cintura, mueve la cadera Esa vueltecita El grupo del momento Sentimiento del Chimaichi Música 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 Música